Posteriormente, compartirlo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Primeramente, presentarme para aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Mónica Moné Barrantes. Yo trabajo en el Consejo de Salud Ocupacional y soy la coordinadora del área de formación, divulgación y promoción. Esta mañana hemos organizado el webinar denominado Atención de los casos de estrés térmico a la luz del régimen de riesgo del trabajo. Este webinar forma parte de una serie de capacitaciones y actividades de divulgación que hemos estado desarrollando a lo largo de estas dos semanas con motivo de la campaña sobre la prevención del estrés térmico por calor. Y esta mañana tenemos la participación, la grata participación de contar con el licenciado Cristian López Mora. Él es juez civil y de trabajo desde el año 2000, labora en el juzgado de seguridad social desde el año 2012 y es facilitador de la escuela judicial en el programa de formación inicial para juzgadores en materia de seguridad social. Don Cristian López nos va a contribuir con una capacitación o un webinar denominado Atención de los casos de estrés térmico a la luz del régimen de riesgo del trabajo. Bienvenido don Cristian, tiene la palabra. ¿Nos escucha don Cristian? Sí vemos su pantalla, pero no lo escuchamos. Listo. Yo no sé si ahora sí ya me escuchan, pero yo no los escucho a ustedes. Nada más para que me indiquen si me escuchan. ¿Los escucha don Cristian? Sí, y ahora sí los escucho. Saludos cordiales, ¿se escuchan? Sí, señor. Yo lo escucho muy bajito, no sé si le puede poner un poquito más de volumen a su equipo, por favor. Sí, claro. Listo, ahí sí me escuchan. Tal vez si los participantes nos pueden escribir en el chat, por favor, cómo lo escuchan, porque yo lo sigo escuchando muy, muy bajito. Sí, nos dicen que sí se le escucha, entonces adelante. Ok, muchas gracias. Y la presentamos para verificar que la presentación sí se puede ver. Sí, 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 ya me indicaron que sí se puede ver. Bien, buenos días. Buenos días a todos. Para mí nuevamente es un placer cooperar con el Consejo de Salud Ocupacional en estos temas tan trascendentes que tienen que ver con la salud de los trabajadores y los derechos fundamentales de estos y la forma en que los pueden ejercer. Y en mi caso, pues, de cómo los pueden ejercer y hacer valer en la vía jurisdiccional, que es en la que yo me desenvuelvo. Creo que ya ustedes han visto algunas circunstancias relativas al estrés térmico y las particularidades que tiene para la salud de la persona trabajadora. Ahorita podemos abondar un poquito más, aunque les indico que este no es mi, pues, la parte médica, pues, no es mi campo de expertil, la mía es la parte jurídica y jurisdiccional. Vamos a hacerlo de la forma más informal posible. Si ustedes en algún momento requieren hacer alguna consulta, no es que algo claro o quieren consultar algún tema relativo, pueden interrumpirme en cualquier momento y lo vamos a hacer más participativo. Pueden hacer la consulta que quieran con toda libertad. Hoy nos vamos a enfocar en el proceso jurisdiccional para la atención de los casos de estrés térmico a la luz del régimen de riesgos del trabajo. Un segundito, voy a minimizar esto para ponerlo de este lado. Ok, muy bien. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Y esto lo vamos a ver en el artículo 195 del Código de Trabajo. Un riesgo de trabajo constituye en los accidentes y las enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e ineludible de esos accidentes y enfermedades. Ok. ¿Cuándo la vía jurisdiccional se abre para un trabajador? Y vamos a hablarlo en términos generales y ahorita entramos en el punto en cuestión. La vía jurisdiccional se abre para la persona trabajadora cuando sube un accidente, pero ese accidente tiene que darse con ocasión del trabajo que desempeñen. Hay muchas aristas ahí porque también el accidente puede darse en el trayecto de su casa al trabajo o de la casa al trabajo. O también cuando sufre una enfermedad producto de las labores remuneradas que realiza. Esos accidentes o enfermedades que acaecen con ocasión del trabajo que se desempeña entran bajo la cobertura de la póliza de riesgos de trabajo. En nuestro país, la póliza de riesgos de trabajo es exclusiva y la administra el Instituto Nacional de Seguros de forma exclusiva. Y por principio general y constitucionalmente todo trabajador subordinado está cubierto por la póliza. Esto en virtud del principio de universalidad. Entonces, evidentemente, la póliza de riesgo de trabajo va a proteger no solo a los trabajadores que están asegurados con la respectiva póliza, que es una póliza que está a cargo del patrono exclusivamente, sino que también esa póliza va a comprender a los trabajadores no asegurados. O sea, a los que el patrón no les pagó el seguro o no los incluyó en la planilla correspondiente. Esto en virtud de la naturaleza universal de la póliza de riesgo del trabajo. ¿Qué sucede en estos casos? En los casos en que el trabajador está asegurado y el trabajador sufre un accidente o una enfermedad laboral, que es como la que le indiqué, ¿verdad? La que se produce con ocasión de las labores remuneradas que realiza, pues el patrono, vamos a explicar brevemente cómo funciona administrativamente, hace la denuncia ante el Instituto Nacional de Seguros y el instituto valora si cumple con los presupuestos de un accidente de trabajo y pues otorga las prestaciones médicos-sanitarias correspondientes de rehabilitación y en caso de que proceda, pues las indemnizaciones por incapacidad ya sea parcial o temporal perdón, temporal o por incapacidad permanente. ¿Cuándo? Porque como podemos ver, el tema de nosotros es casos del CEDES térmico a la luz del régimen de riesgo de trabajo. ¿Cuándo se abre la posibilidad para el trabajador de acudir a la vía jurisdiccional? Tenemos dos opciones para que el trabajador pueda poner el proceso judicial por riesgo de trabajo, que sería un proceso ordinario. El primer momento es cuando el Instituto Nacional, cuando es un trabajador asegurado, el patrono hizo la respectiva denuncia por el accidente, por la enfermedad y el trabajador no está conforme con lo otorgado por el Instituto Nacional de Seguros. Ya sea que no esté conforme por las indemnizaciones otorgadas porque considera que las indemnizaciones debieron haber sido mayores o no está conforme porque considera que todavía necesitaba más atención médica y el Instituto no le dio la atención médica suficiente. Aquí tenemos que hacer una salvedad muy importante y es que la póliza de riesgo del trabajo no tiene límite. Normalmente las pólizas de seguros tienen un límite económico. Por ejemplo, la del SOA, la del seguro obligatorio automotor, tiene un límite de 6 millones de colones. Una vez que se llega a ese límite, pues ya no es responsabilidad de la institución aseguradora seguir brindando atención ni indemnizaciones. Pero la póliza de riesgo del trabajo no tiene ese límite. Puede llegar a la suma que sea necesaria y el instituto siempre tiene que seguir cubriendo las prestaciones médicos sanitarias, de rehabilitación y económicas. Por eso es que tiene un carácter solidario y social esa póliza. Y por eso es que exclusivamente se le ha otorgado al Instituto Nacional de Seguros, o es una institución estatal. Entonces vimos que el primer momento en que el trabajador puede acudir al proceso de riesgo de trabajo judicial es cuando no está conforme con lo que el Instituto Nacional de Seguros le otorgó, ya sea económicamente o considera que aún requería de más atención médica. Aquí se le abre la posibilidad de que plantee la demanda judicial. La otra opción para que el trabajador pueda plantear la demanda judicial es cuando es un trabajador no asegurado. Ese trabajador no asegurado es el trabajador que el patrono no lo reporta en planillas, no le paga el seguro de riesgo de trabajo y lo tiene totalmente desprotegido. Esos trabajadores también tienen derecho, al igual que los asegurados, a recibir las prestaciones del Instituto Nacional de Seguros producto del riesgo de trabajo. ¿Qué pasa en esos casos? Que el trabajador evidentemente va a ir al Instituto y el Instituto no lo va a atender porque no tiene póliza. El Instituto atiende solamente con póliza y les va a decir no y los va a devolver a la casa. Aquí entonces el trabajador para poder hacer valer sus derechos tiene que necesariamente entablar un proceso judicial para que en el proceso judicial si el trabajador requiere más atención médica pueda pedir una medida cautelar en virtud de salvaguardar su derecho fundamental a la salud para que sea atendido médicamente por el Instituto Nacional de Seguros. Y si el proceso se demuestra con lugar jurisdiccionalmente, el Instituto tendría que pagarle al trabajador las indemnizaciones correspondientes. Esos casos de trabajadores no asegurados necesariamente, necesariamente, perdón, tiene que ser demandado el patrono que no cumplió, el patrono que no aseguró al trabajador debidamente y el patrono responderá ante el Instituto Nacional de Seguros por las prestaciones que otorgó el Instituto Nacional de Seguros. Ok, hasta aquí entonces tenemos las dos opciones en que el trabajador pueda acudir a la vía jurisdiccional en caso de que sufra un accidente laboral o una enfermedad laboral que como ya les dije de acuerdo al 195 son aquellas vicisitudes o padecimientos de la persona trabajadora que se dan con ocasión de las labores remuneradas que lleva a cabo. Aquí tenemos que hacer ahora una diferenciación entre lo que consideramos enfermedad laboral y accidente laboral que esto se determina en los artículos 195, 96 y 197 del código de trabajo. Entre accidente laboral y enfermedad laboral existe una diferencia de temporalidad cuando la enfermedad laboral se desarrolla en virtud de la acción frecuente y reiterada y lenta de estímulos perjudiciales causados de manera directa por el ejercicio del trabajo que le haya producido de forma gradual sus incapacidades a la persona trabajadora. Ejemplo de enfermedad laboral pueden ser los padecimientos que sufre una persona trabajadora por exposición a agroquímicos como el de Magón que en trabajadores de fincas bananeras causó esterilidad y problemas de visión entre otros padecimientos esto en los años 70. Por su parte el accidente laboral se presenta generalmente de forma violenta y súbita y causa de forma inmediata las incapacidades temporal y permanente sufridas por ejemplo una caída o un accidente de tránsito entre otros supuestos. Esta diferencia entre accidente laboral y enfermedad laboral tiene trascendencia y les voy a explicar más o menos rápidamente en qué consiste cada una de las dos. Accidente laboral es el trabajador de construcción que se cayó o le cayó algún objeto encima y a partir de ahí se lesionó. Ese es el accidente laboral. Una enfermedad laboral es cuando el trabajador está sometido a estímulos diarios y esos estímulos diarios poco a poco van minando pues la salud de la persona trabajadora. Ejemplos de una enfermedad laboral es los padecimientos de túnel carpal en personas que trabajan todo el día sentados agitando eso les causa molestia son estímulos repetitivos que eventualmente puede causarles molestias o trabajadores que tienen que estar moviendo pesos todos los días y a partir de ese movimiento de pesos estarse agachando levantando y esos estímulos repetitivos pues les puede causar por ejemplo una hernia eso sería un caso de enfermedad laboral. El caso del estrés térmico cuando causa enfermedades renales que es el que nos vamos a determinar un poquito hoy aquí eso es también una enfermedad laboral porque esos estímulos continuos causan al calor fuerte y a la deshidratación pues son los que causan enfermedades esos estímulos evidentemente tienen que darse como consecuencia del trabajo esas son enfermedades laborales en cambio los accidentes son los que sufren se dan de forma súbita ahora y para qué tenemos que determinar cuál es la diferencia entre una enfermedad laboral y un accidente de trabajo tiene una diferencia muy importante y es que es a nivel de prescripción la prescripción es la extinción de un derecho si yo tengo un derecho y no lo hago valer en el tiempo debido se extingue mi derecho y ya no puedo hacerlo valer en el caso del riesgo de trabajo el artículo 304 del código de trabajo establece una prescripción de tres años para los riesgos de trabajo en términos más básicos es que si yo sufro un accidente laboral me caí en las escaleras y dejé pasar tres años y nunca puse la denuncia de riesgo de trabajo si la denuncia la pongo a los tres años y un día ya esa pues ese accidente prescribió y ya no puedo obtener las prestaciones producto de un riesgo de trabajo tengo aquí un comentario cuando se usa mucho la computadora se le dio a una persona desde gatillo se me cortó pero sí efectivamente esos son el cáncer de la piel no es visto como enfermedad sí eventualmente no es visto como enfermedad pero el INSS tiene criterios muy restrictivos a la hora de determinar qué es o qué no es enfermedad laboral evidentemente si usted está expuesto al sol por ejemplo los trabajadores agrícolas son ellos los que normalmente siempre están expuestos a estas condiciones de sol y deshidratación no usa bloqueador solar no usa los vamos a ver la ropa adecuada para protegerse que tenga protección solar y son muchas horas y eventualmente eso le causa pues un padecimiento como puede ser la enfermedad renal o incluso un cárcel de la piel como acaban de apuntarlo evidentemente eso es una enfermedad laboral pues son estos 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 estímulos ¿verdad? los que le produjeron la enfermedad el INSS y ahorita lo vamos a ver tal vez con más detenimiento tiene unos criterios muy restrictivos sobre este asunto pero ahorita ahorita vamos a ese punto porque en realidad en el caso del cáncer y el estrés en el caso del cáncer y el estrés el presupuesto es el mismo y la condición de salud que se agrava producto de las condiciones y medio ambiente vamos a ver hagamos una cosa mejor para para cuando tengan dudas porque se me corta mucho leyendo mensajes si alguien tiene alguna inquietud de lo que vamos hablando mejor me lo hacen saber de viva voz y lo conversamos más rápido porque el mensaje se me quita y no puedo ver por lo que vemos entonces si en ese momento de lo que ya hemos aquí hablado alguien quiere hacer algún comentario y lo podemos ver directamente es que se me complica mucho responderlas por el chat si don cristian ahí tal vez que nos levanten la manita yo les puedo ceder la palabra o también los podemos atender al final si como gusten por ejemplo es que hay una sobre que pasa si el patrón no se niega a dar el aviso me parece que por ahí va el asunto pero no lo pude terminar de leer se me quitó entonces si la persona quiere intervenir con toda confianza sino como usted dice doña Mónica al final lo podemos de acuerdo entonces ahí si desean hacerle alguna consulta a don cristian por favor me levantan la mano yo les cedo la palabra y si no al final no se preocupe a don cristian yo le leo las consultas y los comentarios ok podría aprovechar y hacer una consulta claro adelante muchísimas gracias don Cristian quería saber si la condición de salud que se agrava producto de que las condiciones en medio ambiente de trabajo no son propicias para ese trabajador llámese que es un asmático que por ejemplo se expone a algún grado de toxicidad con la manipulación por ejemplo de algún agroquímico pues sabemos que hay un proceso bastante restrictivo en ese sentido ¿cómo procedería? considerando que esa persona pues se agrava y el equipo de protección personal no reúne las condiciones necesarias para que esa persona pues minimice su riesgo si como usted dijo el INSS evidentemente la institución que administra el seguro y por eso muchas veces tiene unas posiciones muy restrictivas en que es o que no hay riesgo de trabajo porque la posición del INSS es salvaguardar el fondo también ¿verdad? entonces por ahí es entendible pero en estos casos cuando hay una predisposición de la persona tenemos que valorar el artículo 198 ahorita lo vamos a tocar también porque tiene mucho que ver con el asunto de tiene mucho que ver con el asunto del estrés térmico y el artículo 198 del código de trabajo dice cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente como factor de esa incadenante acelerante o agravante como usted me acaba de indicar de un riesgo de trabajo y aquí viene la parte importante que parece que el INSS muchas veces la omite ni la predisposición patológica orgánica o funcional del trabajador ni la enfermedad preexistente ojo enfermedad preexistente serán motivos que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que debe establecerse siempre que medie en forma clara la relación de causalidad entre el trabajo realizado y el riesgo ocurrido y que se determine capacidad parcial o permanente esto quiere decir que como usted indicó si ya una persona es asmática porque tiene esa condición preexistente de las labores pero si las condiciones del trabajo en que está no sé cuáles pueden ser por ejemplo mucho polvo o alquímicos que lo rodean agravan esa condición preexistente no hay razón para no otorgar las prestaciones médicos sanitarias de rehabilitación e incapacidades que determinen ¿Aló? ¿En estos casos? Sí, ¿cuándo es? Creo que hay un micrófono abierto Sí, compañeros sí les agradezco que por favor tengan cuidado ahí con los micrófonos Ok, parece que ya Ok, entonces Listo Entonces no hay razón para que Liz no pues actúe si el link no actúa y no va a dar las prestaciones en ese caso ¿verdad? de enfermedad preexistente pero que el trabajo fue el factor acelerante y agravante pues entonces aquí se le abre al trabajador la posibilidad de acudir al proceso de riesgo de trabajo jurisdiccional Aquí la prueba más importante va a ser el dictamen médico legal de medicatura forense que determine si las condiciones laborales son las que agravaron la condición de salud Yo no sé si le respondí al señor que no tiene el nombre la consulta que hizo Sí Bien vamos a continuar con la exposición La diferencia entre enfermedad laboral y accidente laboral como les digo resulta muy importante a la hora de determinar el plazo de prescripción que como dijimos será tres años desde que aese el riesgo de trabajo porque de acuerdo a la jurisprudencia y lo que se ha establecido en la interpretación del artículo trescientos cuatro del código de trabajo el plazo extintivo de prescripción tiene que comentarse contarse a partir del momento en que la parte trabajadora tiene conocimiento efectivo y pleno de su estado patológico no del momento en que ocurre el accidente o hecho generador pues en este caso estamos en presencia de una acción continuada que originó la dolencia y aquí podemos valorar un voto de la sala constitucional que es el voto quince mil seiscientos setenta y cuatro del dos mil seis que dispuso que la prescripción ha de computarse siempre y cuando el trabajador esté en capacidad de gestionar su reconocimiento y también a tenor del artículo trescientos cuatro que fue fue modificado en el año dos mil seis y se introdujo esta circunstancia a tenor del artículo trescientos cuatro del código de trabajo la prescripción no correrá para los casos de enfermedad ocasionadas como consecuencia del riesgo de trabajo y que no hayan causado la muerte del trabajador se ha hecho una interpretación de ese artículo y lo que se ha dicho por parte del tribunal es que no correrá no significa que no va a prescribir nunca eventualmente ya Laura ya casi le doy la palabra nada más para terminar esta idea no es que no va a prescribir nunca es que en el momento en que el trabajador tiene ya conciencia o sabe de que su padecimiento es producto de un riesgo de trabajo o de las condiciones que tiene a partir de ahí tiene la posibilidad de entablar el proceso de riesgo de trabajo como les digo cuando se trata de una enfermedad laboral como no hay un hecho específico directo que produce el accidente o produce el padecimiento sino es una serie de estímulos que se van dando con el tiempo pues es prácticamente imposible determinar en qué momento fue que se dio el el padecimiento por eso en caso de enfermedades es muy difícil aplicar la prescripción de de el riesgo de trabajo y en el caso de las enfermedades renales por estrés térmico pues como se trató una enfermedad entonces difícilmente van a prescribir por eso es que es importante de diferenciarlas de los accidentes de trabajo las enfermedades laborales ahora sí yo no sé si Mónica le puede dar la palabra a Laura adelante Laura creo que si puedes activar el micrófono adelante la escuchamos Laura no se gusta continuamos don Crist y dice que no lo puede activar ok continuamos entonces ahora sí vamos a entrar ya con la situación del estrés térmico por calor dice el estrés térmico por calor y eso de acuerdo a la página del consejo de salud ocupacional es la carga de calor que las personas trabajadoras reciben y acumulan en su cuerpo es el resultado de la interacción entre condiciones ambientales temperatura humedad la actividad física que realiza y la ropa que lleva entonces de acuerdo a lo que habíamos visto de enfermedad laboral esa serie de estímulos perdón ya pude activar el micrófono ok ahora sí Laura puede disculpe es que una persona tenía un padecimiento en la espalda que hasta había sido operada pero estaba bien años después en el trabajo la pusimos a levantar unas cosas y le volvió a doler entonces fue al INSS bueno nosotros le abrimos el caso y ella fue al INSS y le dijeron que por haber tenido ese padecimiento previo no la atendían sí 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 eso es muy común el INSS se va como dicen a evitar el tiro en esos casos porque van a decir que no que ya es una cuestión y eso es lo que dicen las aseguradoras una cuestión preexistente en este caso eventualmente si el problema de la espalda es exactamente el mismo que tenía a raíz de la situación preexistente verdad por la operación que tuvo antes de la relación laboral con ustedes supongo ahí no habría riesgo de trabajo pero si por las labores que estaba realizando me dijo usted que era como acomodar cajas me parece si por las labores que estaba realizando se agravó la situación que tenía eso sí entraría como riesgo de trabajo a tenor de lo que vimos en el artículo si es que se tuvieron que pasar de oficina y no habían perras ni nada de eso entonces ya tuvieron que dejarle las cajas a raíz a tenor del artículo 198 en el tanto hay una agravación de la situación que tenía a raíz de las condiciones laborales o la prestación de servicios si hay un riesgo de trabajo el INLO va a rechazar pero entonces aquí le queda abierta la posibilidad a la persona trabajadora de establecer el proceso de riesgo el proceso de seguridad social por riesgo de trabajo eso ante cualquier juzgado laboral del país y si están en el centro en el centro de San José ¿verdad? ya sea primero segundo tercer circuito judicial le corresponderá al juzgado de seguridad social de San José que es en el que yo actualmente estoy laborando muy bien nada más de menos un segundito ok vamos a ver vamos a volver a la presentación las afectaciones bueno ya dijimos cuál es el estrés térmico y creo que ustedes habían recibido información sobre el estrés térmico ¿verdad? que es esos estímulos a la radiación solar al extremo calor causan deshidratación y más si la persona no tiene el adecuado equipo de protección solar pueden haber afectaciones de las más diversas síndolas uno es un golpe de calor que eso puede afectar el cerebro el corazón intestino riñones hígado pulmones y páncreas incluso un golpe de calor puede llevar a la muerte de la persona trabajadora puede ser de tal gravedad que lo que le lleve a su muerte en casos de muerte de la persona trabajadora donde lamentablemente se produzca el deceso de esto si ese golpe de calor se da en virtud de la prestación de servicios estaba laburando para un patrono tiene derecho también los causavientes de la persona trabajadora a las indemnizaciones por riesgo por muerte que hay una indemnización para personas causavientes o sobrevivientes de esa persona trabajadora que también tendría que verse dentro del proceso de riesgo de trabajo también hay una concausa cuando el accidente de trabajo no se da directamente por el golpe de calor pero es una causa indirecta un ejemplo es que una relación entre la temperatura ambiente y el riesgo de lesiones por accidente de trabajo que se produciría a través de varios mecanismos los cambios fisiológicos y psicológicos asociados a la exposición de altas temperaturas disminuirían el rendimiento de los trabajadores y de este modo conducirían al deterioro de la concentración a una mayor distracción y fatiga esos factores aumentan el riesgo de lesiones laborales esto que es cuando una persona está sometida a altas temperaturas a un calor muy fuerte a deshidratación como se indica aquí eso eventualmente puede afectar la concentración la distracción la fatiga y la persona trabajadora y más que todo en trabajadores que se dedican a labores manuales y eso los puede llevar a que sufran accidentes laborales caídas lesiones y demás entonces aquí también puede haber una afectación por con causa y la enfermedad renal crónica no tradicional relacionada con el estrés térmico en el trabajo y la pérdida gradual de la función renal y aquí vamos a hacer un hincapié sobre cómo se está trabajando actualmente en este país hasta este año por primera vez en la historia de Costa Rica ya hay nueve casos diagnosticados por el Instituto Nacional de Seguros en atención al seguro de riesgo de trabajo por la enfermedad renal crónica que es una insuficiencia renal a raíz del estrés térmico que sufren las personas trabajadoras cuando y principalmente trabajadores agrícolas que están muchas horas sometidos a grandes temperaturas deshidratados y sin el equipo de protección necesario pues eso les produce problemas renales en muchos casos como les digo hasta este año el INSS ha reconocido nueve casos y ya están siendo tratados por ellos en atención al seguro de riesgo de trabajo hasta antes el INSS no había atendido esos casos y tenían que llevarse la vía jurisdiccional y se trata de trabajadores que se dedican a labores agrícolas en cultivos como piña caña azúcar en la región del pacífico del país esta enfermedad renal crónica está asociada a la exposición a estrés térmico durante el trabajo físicamente durante el trabajo físicamente duro en un clima caliente por calor extremo por el ambiente y calor interno por el esfuerzo físico que juntos producen una hipertemia dentro del cuerpo por lo cual provoca cambios renales de forma aguda si esto ocurre todos los días esto lleva año renal crónico o ERC bien aquí por lo menos ya se dio un importante paso de parte del Instituto Nacional de Seguros en reconocer el estrés térmico como un factor desencadenante o producto de un riesgo de trabajo ellos antes no lo no lo estaban reconociendo entonces por lo menos ya se está abriendo la vía administrativa pero como indicamos hace un momento el INSS tiene criterios muy restrictivos acerca de qué es o qué no es riesgo de trabajo porque pues ellos también tienen que velar por la sorbencia del fondo y parte de ellos es entendible ok pero ¿qué va a pasar con estos nuevos trabajadores? mientras sigan siendo atendidos porque hasta donde tengo atendido ellos siguen siendo atendidos médicamente por el Instituto Nacional de Seguros y probablemente les estén pagando incapacidades temporales pero en el momento que el Instituto diga ya no los vamos a atender más ya les dimos de alta y les fijamos impedimento el impedimento es la capacidad incapacidad permanente o sea cuando un trabajador sufre una lesión o un padecimiento y este tiene secuelas para el resto de su vida que ya no puede mejorar el Instituto Nacional de Seguros tiene que fijarle un porcentaje de incapacidad y ese porcentaje de incapacidad tiene que ser resarcido pues económicamente si en este caso el Instituto Nacional de Seguros dice que ya tienen que ser dados de alta o ya no hay nada más que hacer les fijan el impedimento aquí se les abre a estos trabajadores a estos nueve trabajadores la posibilidad de interponer un proceso por riesgo de trabajo en caso de que no estén conformes con lo que otorgó el Instituto Nacional de Seguros y también los trabajadores a los que el Instituto Nacional de Seguros les rechaza la atención también tienen derecho a interponer el proceso jurisdiccional por riesgos de trabajo creo que Seidy levantó la mano no sé si puedes activar el micrófono Seidy hola gracias buenos días licenciado con esto que usted está comentando por ejemplo en el caso justamente de las personas expuestas a estrés térmico y al desarrollo de esta enfermedad renal no tradicional parte del tratamiento de esta enfermedad pues usualmente son diálisis son procesos que no acaban digamos a nivel médico no tienen como un corte entonces como se establece esa transición donde el INSS puede valorar el daño pero la persona trabajadora al final va a tener que seguir recibiendo por ejemplo diálisis semanales y similar como se hace se transfiere a la seguridad social el INSS hace ese paso directo o como se podría gestionar porque ellos tienen que seguir siendo atendidos bajo esa condición y tal vez para este tipo de casos la valoración de daño si bien es un tema monetario y es una resarcisión del daño pero ellos van a requerir ese tratamiento digamos incluso hay algunos de por vida ¿no? ¿cómo se gestiona esa segunda fase de continuación de ese tratamiento? ¿si el INSS debe asumirlo o si eso es una transferencia hacia el régimen de seguridad social? Muy buena pregunta porque esto es algo muy novedoso porque hasta ahora estamos viendo que el Instituto Nacional de Seguro está aceptando casos que van a largo plazo que es eventualmente una enfermedad que yo no sé médicamente si será reversible o no será reversible o se podrá ser curado o si en algún momento la persona podrá ser dado de alta y eventualmente tiene que someterse a diálisis por el resto de su vida entonces nunca van a poder ser dados de alta y cuando entonces se hace la transferencia a la seguridad social entendiendo seguridad social en este caso al régimen de invalidez vejez y muerte que administra la caja costarricense del seguro social como les digo esto es muy novedoso nunca hemos tenido un caso de ese tipo donde se extienda mucho tiempo pero analizando la legislación actual tenemos que vamos a ver si el Instituto le está dando atención médica estos trabajadores estamos suponiéndolo verdad es una hipótesis porque no sabemos qué atención médica específica le está dando a los trabajadores pero supongamos que le está dando diálisis y le está dando los medicamentos correspondientes difícilmente la persona vaya a ser dada de alta en muy corto plazo el Instituto el Instituto está asumiendo eso si el Instituto no tiene el equipo o los especialistas para otorgar esa atención médica pues lo transferí a la Seguridad Social se lo da a la caja en caso de que ellos no lo tengan pero el Instituto tiene que pagarle a la caja esa atención médica porque eso está bajo el riesgo de trabajo no es una enfermedad ordinaria ok la ley lo que establece es que si le están dando esas atenciones médicas y eventualmente a raíz de esas atenciones médicas está obteniendo incapacidades temporales porque me imagino que mientras le daban a diálisis tiene que ir la persona y ser incapacitada y el Instituto tiene que pagar la incapacidad temporal durante ese tiempo el Instituto lo máximo que está obligado a otorgar incapacidad temporal es por dos años una vez que se acaba ese plazo de dos años tiene que fijar impedimento entonces aquí en el Instituto a los dos años estamos conforme a la normativa actual a los dos años tiene que hacer una valoración del impedimento de la persona de trabajo es decir esta persona a esta altura tiene esta deficiencia este padecimiento y este padecimiento le implica una pérdida de su capacidad general orgánica de un tanto por ciento o sea cuánto lo disminuye eso para trabajar qué porcentaje y es bueno ahí tiene que valorar verdad las labores a las que se dedica la persona no es lo mismo una persona trabajadora de oficina que tenga un padecimiento X a una persona trabajadora de campo donde su padecimiento físico es más trascendente que el que eventualmente pueda tener una persona que labora en su oficina por eso es que ahí tendría que darse un porcentaje de impedimento mayor a los dos años el INSS entonces tiene que fijar un impedimento con base en la situación actual de la persona o eventualmente puede seguir dándoselo a ver qué pasa pero por legislación actual son dos años ese límite fija el impedimento y a partir de ahí la persona trabajadora pues puede acceder a la vía jurisdiccional no queda la persona trabajadora desprotegida porque en todo su caso seguiría viéndose en la seguridad social en el régimen de invalidez pero como le digo es algo muy novedoso no hemos tenido ningún caso donde hemos llegado a los dos años y el instituto por enfermedad laboral porque por accidentes y ya los hemos tenido accidentes donde el instituto a los dos años de incapacidades dice no ya no más porque por ley no tengo por qué darle seguirle dando más de dos años y le voy a fijar el impedimento pero por enfermedad no hemos llegado a ese caso vamos a ver qué va a pasar dentro de un par de años a ver si el instituto va a seguir dándoles el tratamiento de por vida o a los dos años va a hacer la transferencia a la seguridad social pero antes de hacer esa transferencia tiene que fijar un porcentaje de impedimento porque tiene que resarcir la incapacidad permanente que tuvo el trabajo vamos a no sé si le respondí la pregunta si le quedó claro excelente gracias ok vamos a continuar entonces ya vimos la circunstancia de la enfermedad renal crónica tengo que volver otra vez un segundito a la a la presentación porque me salí cuáles son las prestaciones a las que tiene derecho todo trabajador que sufre un accidente laboral un riesgo de trabajo una enfermedad laboral y en este caso de las afectaciones por calor esas son las que determina el artículo 298 del código de trabajo que establece las prestaciones que tiene derecho el trabajador que sufre un riesgo y bajo un sistema tarifado para el pago de indemnizaciones que significa un sistema tarifado de pago de indemnizaciones que el seguro de riesgo de trabajo al igual que todos los seguros en el mundo pues tiene un límite en cuanto a prestaciones y son las que expresamente están ya sea en la póliza de riesgo que la persona contrata o en la ley en este caso lo que determina cuáles son esas prestaciones a las que está obligado el Instituto Nacional de Seguros son las que determina el artículo 218 del código de trabajo y estas son asistencia médico quirúrgica hospitalaria farmacéutica y rehabilitación como lo acabamos de ver hace unos minutos el otorgamiento de prótesis y aparatos médicos que se requieran para corregir deficiencias funcionales las prestaciones en dinero como indemnización por incapacidad temporal permanente o por la muerte que también ya lo vimos los gastos de traslado esto es en caso que un trabajador requiera de movilizarse del sector A al sector B para obtener la asistencia médico quirúrgica o de rehabilitación el Instituto también tiene que contemplar el pago de esos gastos de traslado y si eventualmente tiene que incurrir la persona trabajadora en gastos de hospedaje y alimentación para recibir la atención médica el Instituto Nacional de Seguros también tiene que cubrir esos gastos y por último la adaptación reubicación y rehabilitación laboral que sea factible otorgar por medio de las instituciones públicas nacionales o especializadas en esta materia o extranjeras cuando así lo determine el ente asegurador o en su caso lo ordene una sentencia de los tribunales estas son las prestaciones que tiene derecho el trabajador no pueden concederse más prestaciones que no sean esas y muchas veces nosotros vemos en el proceso de riesgo de trabajo que la persona trabajadora solicita el pago de daño moral y uno no desconoce que la persona trabajadora puede tener un daño moral una afectación psicológica a raíz de su padecimiento no es minimizarlo ni no es negar que no la tenga pero en el proceso de riesgo de trabajo no se puede conocer el daño moral porque el instituto nacional de seguros no está obligado a reparar daño moral de acuerdo al artículo 18 218 y además que en todo caso el daño moral no es causado por instituto nacional de seguros como institución indemnizadora incluso muchas veces nos han presentado procesos donde cobran daño moral porque consideran que por ejemplo una mala praxis del INSS en la atención médica y que reagrabó más bien la situación del trabajador por esa mala praxis pero ese daño moral no es indemnizable en la vía en la vía laboral ok ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos relativos al proceso del riesgo de trabajo que es muy importante el proceso del riesgo de trabajo como ya indicamos ya vimos cuáles son los presupuestos en que la persona trabajadora puede acceder al proceso jurisdiccional por riesgo de trabajo este proceso necesariamente tiene que darse en un juzgado de trabajo y como ya indicamos y es en el primero segundo circuito judicial de San José y esperamos muy pronto en el tercer circuito también esos procesos tienen que ser interpuestos ante el juzgado de seguridad social en el proceso del riesgo de trabajo tiene una particularidad que es que la persona trabajadora puede interponer el proceso donde considere conveniente es decir si la persona trabajadora recibe en limón y tiene su residencia en limón pero trabaja en heredia por decirles algo y el accidente laboral lo sufre en heredia igual la persona trabajadora si considera conveniente poner el proceso en San José lo puede poner en San José no hay ningún problema ellos tienen prórroga de competencia y ese es un derecho de la persona llevar el caso donde lo considere conveniente esa es una una propuesta de la persona trabajadora normalmente en el proceso de riesgo de trabajo tiene que demandarse al Instituto Nacional de Seguros evidentemente es el principal responsable y es el que siempre va a ser solvente para hacer el pago de las prestaciones médicos sanitarias en este caso y como lo dijimos hace un minuto si la persona no tiene seguro o si el patrón no lo quiso reportar necesariamente tiene que ser llamado el patrón nosotros lo que hacemos es que de comprobar si el riesgo de trabajo tenemos que condenar tanto al Instituto Nacional de Seguros como al patrón evidentemente quien va a pagar va a ser Instituto Nacional de Seguros porque es institución pública solvente y el Instituto Nacional de Seguros después puede cobrar lo que pagó al patrón en esa acción cobratoria contra la persona empleadora que es fundamental y aquí es muy importante porque aquí es donde lastimosamente casi todos los procesos de riesgo de trabajo fracasan que es lo que la persona tiene que demostrar en el proceso de riesgo de trabajo y vamos a ir al caso del estrés térmico o la enfermedad renal vamos a verlo acá que tiene que demostrar porque no es solo acudir al proceso judicial para hacer valer sus derechos sino que pues tiene una carga probatoria la carga probatoria la carga probatoria perdón es lo que la persona tiene que demostrar para que su proceso sea declarado con lugar y aquí es donde la gente falla muchas veces porque consideran que solo apersonándose al proceso judicial pues van a hacer valer sus derechos es un proceso muy técnico y requiere de prueba que sea necesaria para demostrar ese riesgo de trabajo y poder ser indemnizado vamos a ver en la enfermedad renal crónica tenemos un caso que se requiere demostrar por la persona trabajadora para que proceda pues número uno tiene que aportar testigos que demuestren cuáles son las labores que realiza y las condiciones en que realiza sus labores esa es una carga de la prueba la carga de la prueba significa que para usted poder demostrar algo a usted le corresponde aportar los elementos de convicción para que el juez pueda detener por demostrada esas circunstancias si usted no los aportó porque es su responsabilidad aportarlos se tiene por no probado y el proceso va a declararse sin lugar ok lo primero y fundamental es número uno demostrar la relación laboral la relación laboral que tiene la persona entonces por ejemplo los trabajadores agrícolas que sufren esta enfermedad renal crónica tienen que demostrar bueno yo durante los años tales al año tales trabajé para esta finca y tiene que demostrarlo ya sea con colillas de pago si es un trabajo no asegurado con testigos con cualquier medio que tenga a su disposición para probar que durante ese periodo de tiempo laboró para la finca X vamos a ponerle finca X número uno es indispensable que demuestre esa relación laboral porque como dijimos el riesgo tiene que darse con ocasión de las labores que desempeñaba de forma subordinada número dos y también es necesario demostrarlo es demostrar a qué se dedicaba y bajo qué condiciones estaban realizando sus labores en este caso si son trabajadores agrícolas que están sometidos continuamente a rayos solares a radiación solar que no tenían el equipo de protección necesario que no les daban los elementos para hidratarse constantemente pues tiene que demostrar que esas condiciones existían porque la gente piensa que ya en el proceso ya eso está como que ya eso se presume y esa circunstancia no se puede presumir tiene que ser demostrada ¿cómo lo probamos? nuevamente la prueba fundamental en ese caso es testigos o fotografías fotografías del lugar de trabajo donde hayan trabajadores laborando bajo esas condiciones para demostrar que efectivamente la persona estaba era objeto de esos estímulos estímulos perjudiciales para su salud entonces tiene que ser demostrado eso ¿qué pasa? y aquí hay una limitación para el trabajador es que muchas veces la prueba fundamental para el trabajador son sus propios compañeros de trabajo pero muchas veces esos compañeros de trabajo todavía están en la relación laboral con la empresa entonces difícilmente ellos le van a servir como testigos en este caso entonces aquí tenemos que echar de mano otras pruebas por ejemplo familiares que saben que yo sé que este señor trabajaba para la finca X y yo lo vi a todos los días que iba para allá y siempre que yo pasaba por la finca ahí lo vi a trabajando cortando melón caña etcétera tiene que demostrar que él estaba sometido a esos estímulos perjudiciales número tres y aquí también muy importante es demostrar el padecimiento que tiene la prueba principal para demostrar el padecimiento es la prueba médico en el proceso de riesgo de trabajo jurisdiccional que nosotros llevamos en el juzgado perdón obligatoriamente la persona trabajadora tiene que ser sometida a un dictamen médico legal es un dictamen que lo lleva a cabo la sección de medicina del trabajo del organismo de investigación judicial es un dictamen llevado a cabo por los profesionales y peritos del poder judicial entonces se supone que es un dictamen objetivo e independiente la persona está siendo sometida a un dictamen en ese dictamen que se va a determinar número uno cuál es el padecimiento en la salud de la persona y número dos y fundamental es que en ese dictamen se va a demostrar sí o no si el padecimiento de la persona tiene relación con las labores que desempeñaba la persona trabajadora por eso que el dictamen lo llevan a cabo pues especialistas en medicina del trabajo y muchas veces piden también interconsultas interconsultas para determinarlo pero es un dictamen objetivo que lleva a cabo medicatura forense ¿qué pasa con ese dictamen? pues puede resultar dos cosas uno que el médico forense diga no hay relación causa-efecto ¿qué es la relación causa-efecto en un riesgo de trabajo? es que entre el padecimiento de la persona trabajadora tiene que haber una relación de causalidad entre esa dolencia de padecimiento y las labores que desempeña si no se demuestra que ese padecimiento es producto de las labores que desempeña no hay relación causa-efecto relación causalidad o nexo causal entonces el dictamen médico legal puede decir no ya aquí una situación predispuesta no hay relación causa-efecto en esos casos hay que la persona trabajadora tiene que estar muy atenta ¿verdad? de leer bien el dictamen la persona trabajadora no porque ella no sabe su abogado es una cuestión más legal ¿verdad? su abogado tiene que estar muy atento porque si el dictamen dice eso creo yo que lo más conveniente es pedirle a medicatura forense que haga una aclaración con respecto a lo que hace un rato hablábamos que nos haga una aclaración si el desempeño de trabajo fue una condición o una situación desencadenante o agravante de situación de salud si medicatura forense continúa diciendo que no que no hay relación causa-efecto el proceso pues eventualmente podría declararse sin lugar solo con eso pero la legislación actual nos permite el instituto de la discrepancia la discrepancia es cuando tenemos un dictamen médico legal que tenemos que combatirlo aquí la persona trabajadora debería combatir este dictamen médico legal que lo que pasa es que lo combaten inadecuadamente cuando el dictamen no sale positivo para la persona trabajadora entonces lo que hacen muchas veces es que nos empiezan a aportar pruebas artículos médicos la revista tal dijo que sí que efectivamente que está mal medicatura forense porque de acuerdo a las nuevas investigaciones se ha determinado que la enfermedad renal sí es producto de la relación laboral ok pero esa prueba no va a desvirtuar un dictamen médico legal la única forma de desvirtuar un dictamen médico legal o un peritaje es por medio de otro dictamen médico legal tenemos dos opciones para la persona trabajadora para desvirtuar ese dictamen médico legal número uno es pedirle al juez que le tome parecer al consejo médico forense el consejo médico forense es una instancia superior a la unidad médico legal a la institución medicina del trabajo donde tres médicos especialistas también de medicatura forense pues van a revisar ese dictamen pero esa prueba no es obligatoria para el juez el juez eventualmente la puede ordenar si considera que hay alguna duda si el dictamen de medicatura forense no está claro podría pedirle el criterio al consejo médico forense si el juez no lo ordena porque la potestad la otra la otra forma la otra forma de combatir el dictamen de medicatura sería presentando otro dictamen particular donde se determine que el padecimiento del trabajador si es producto del trabajo que realizaba de forma subordinada para un patrón ese dictamen particular lo vamos a contrastar con el dictamen de la unidad médico legal y como lo contrastamos tenemos que señalar a juicio y en juicio llamamos a los dos médicos tanto al perito oficial de medicatura forense como al perito que hizo el dictamen médico particular y ahí los subpichamos a los dos y al final determinamos cuál de los dos nos merece más credibilidad en materia del riesgo de trabajo hay un principio interpretativo que puede ayudar a la persona trabajadora y es en materia laboral hay algo que se llama el indubio pro trabajador que en caso de auténtica duda ya sea en la interpretación de la ley o interpretación de las de las pruebas y nos está muy claro a favor de quién pues tiene que resolverse a favor de la persona trabajadora en materia del riesgo de trabajo aplicamos ese principio pro trabajador se llama principio pro accidentado y es lo mismo si tenemos una duda por ejemplo valoramos el testimonio que nos brindó el perito oficial y valoramos el testimonio que nos brindó el perito particular y tenemos dudas sobre cuál de los dos debe prevalecer porque nosotros tenemos por ejemplo en mi caso yo tengo una limitación muy grande si soy abogado y no soy médico entonces a veces las cuestiones médicas dicen nos complican un poquito y si tengo una duda si efectivamente es o no el riesgo de trabajo porque los dos testimonios me parecen igual de creíbles y no tengo ninguna razón para determinar uno sobre otro pues debería resolver a favor de la persona trabajadora aplicando el principio pro accidentado en este caso pero para eso como les digo requiero de tener dos dictámenes que se contrarresten ahora bien para que ese segundo dictamen del perito particular pues tenga peso peso jurídico pues debería ser hecho por un especialista un especialista de medicina del trabajo y además tener interconsultas con pues doctores o especialistas en función renal por ejemplo entonces tiene que ser no por cualquier médico tiene que ser por un médico forense y en el país si hay si hay médicos especialistas en medicina del trabajo que puedan hacer ese trabajo de forma particular entonces esas son las tres cosas que necesariamente tienen que acreditar que es donde lamentablemente casi todos los procesos de riesgo de trabajo fallan en que se les olvida que tienen una una carga probatoria muy importante y es demostrar la relación laboral y que ese padecimiento tiene su origen en el en el trabajo que realiza incluso yo estaba leyendo un artículo de la Universidad sobre estos casos de los nuevos nueve trabajadores que ya fueron atendidos por el Instituto Nacional de Seguros me llama fuertemente la atención que efectivamente yo había tenido un caso de estos y y uno reconoce que la enfermedad renal crónica es una enfermedad multifactorial o sea que pueden ser muchos factores los que determinen esa enfermedad no necesariamente el trabajo eso puede ser de las condiciones propias de la persona que va a desarrollar la función renal perdón la deficiencia renal independientemente de si estaba sometido o no estaba sometido al estrés térmico todo eso tiene que descartarse y tiene que valorarse con mucho detenimiento estaba leyendo que un funcionario del instituto indicó en ese artículo dice esta enfermedad renal crónica es un diagnóstico al que se tiene que llegar después de descartar varias opciones patológicas y varios pases de procedimientos porque es prácticamente la única enfermedad renal crónica que nosotros atendemos para diagnosticar esta enfermedad por ejemplo debe descartar que el paciente no tenga hipertensión diabetes o lupus o algún factor que le esté pudiendo causar este mal renal nuevamente como lo indiqué hace unos minutitos pues esta enfermedad es multifactorial son muchas las condiciones que pueden determinar la enfermedad del trabajador incluso sigue indicando y lo leo textualmente ocupamos primero la condición del paciente y la segunda parte es que el patrón no diga sí a este paciente trabajando se le causó esta lesión y por eso lo debemos atender porque ya eso lo hemos visto si el patrón dice que no y no quiere poner el riesgo de trabajo pues el trabajador puede hacerlo directamente a los tribunales y nosotros le ordenamos al INSS que otorgue la atención médica como medida cautelar esto es muy importante lo de la medida cautelar también ahorita lo vamos a ver ok vean lo que dice el instituto es que ellos tienen que descartar que no haya otra condición preexistente por ejemplo hipertensión diabetes o lupus pero nuevamente tenemos que volver al artículo 198 del código de trabajo que decía y lo leo expresamente porque creo que es muy importante esto porque eventualmente la persona puede padecer de diabetes y puede que ese padecimiento sea muy importante para el desarrollo de la enfermedad de la persona trabajadora pero no tenemos no debemos dejar de ver el artículo 198 que nuevamente lo leo y esa parte es muy importante parece que lo dejamos lo dejan de ver cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente como factor desencadenante acelerante una persona diabética y que aún así o con lupus o con hipertensión que son las causas eventualmente de la enfermedad renal pero si además está sometida a altos altos estímulos térmicos eso eventualmente de acuerdo al 198 puede ser un factor y al lo leo textualmente desencadenante acelerante o agravante de un riesgo de trabajo por ello y como lo indica el propio artículo ni la predisposición patológica orgánica o funcional del trabajador esas predisposiciones patológicas orgánicas funcionales son las que indicó el instituto como diabetes lupus hipertensión ni la enfermedad preexistente o sea incluso puede tener la enfermedad renal pero si el estrés térmico se la agrava también tiene derecho la persona trabajadora a recibir las prestaciones del régimen de riesgos porque ni la enfermedad preexistente serán motivos que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que debe establecerse siempre que media en forma clara relación de causalidad ante el trabajo realizado y el riesgo ocurrido y que se determine incapacidad parcial o permanente ok vamos a volver a la presentación muy bien esto es para que se tomen en cuenta de que no todo rechazo del INSS implica que tenga que ser rechazado jurisdiccionalmente si se lleva un proceso adecuadamente y ha pasado muchos casos una gran cantidad de porcentajes el proceso jurisdiccional va a proceder pero como les digo depende de que que la persona aporte los elementos de convicción necesarios vamos a verlo de la medida cautelar muy importante la medida cautelar en términos generales se establece para salvaguardar en los casos de nosotros de riesgo de trabajo el derecho fundamental de la salud de la persona trabajadora y cómo funciona eso se supone que entre el momento en que usted presenta la demanda a que se resuelva en sentencia puede pasar un lapso de tiempo considerable porque el proceso lamentablemente no puede resolverse en 15 días o un mes porque requerimos como les digo evacuar mucha prueba tenemos que evacuar la prueba médica forense tenemos que llevar al actor para que sea valorado médicamente llevar su tiempo en caso de que hayan dos dictámenes pues tenemos que señalar a juicio para oír a los dos peritos e incluso tendríamos que revisar los testimonios que aportó la parte de trabajadora para demostrar la relación laboral o para demostrar las condiciones en que estaba trabajando la persona todo ese lapso de tiempo entre que se presenta la demanda y que se resuelve Fernanda ya doy la palabra ese lapso de tiempo en que se presenta la demanda y se resuelve pues puede agravar la condición de salud de la persona trabajadora que no está recibiendo eventualmente la atención médica necesaria ok para solventar esa situación con la demanda la persona trabajadora puede pedir una medida cautelar la medida cautelar tiene la función de salvaguardar su derecho fundamental de la salud y en el derecho fundamental de la salud nosotros ordenaríamos con el traslado de la demanda casi con la interposición de la demanda si tenemos elementos suficientes para determinar que hay una apariencia de buen derecho de la persona ordenarle al Instituto Nacional de Seguros que dé la atención médica correspondiente en caso que no esté recibiendo atención médica entonces también la persona trabajadora a la que el patrón no le quiso hacer el reporte el riesgo de trabajo que el INSS rechazó su riesgo de trabajo o una persona que no tenía póliza si el patrón no fue responsable de pagar la póliza tiene el derecho de interponer el proceso y debería con la interposición del proceso pedir la medida cautelar para que en ese plazo de tiempo entre que se resuelve entre que se pone la demanda y la sentencia pues pueda tener la atención médica especializada la medida cautelar la otorga un juez necesariamente y lo ordenará el INSS pues dar la medida dar la atención médica correspondiente de mi parte con eso terminaríamos la presentación y estoy totalmente abierto para alguna duda creo que Fernanda tenía la mano levantada en ese sentido y tal vez si ves con Mónica me ayuda también con el cierre Fernanda puede tener la palabra con el cierre Bueno, Gersu, porque creo que Fernando no pudo conectarse. Adelante. Sí, un momento, don Cristian, ya le cedo la palabra a Gersu. Si gustan, prueba a ver si puede hablar. Ya, ya parece que se la actúa. Ok, ahora sí, me escuchan. Sí, señor, Clarice. Sí, más bien yo, la pregunta que tenía ahí, el tema, digamos, de la demostración de la relación laboral, en ese sentido, bueno, dado que, y cada vez más, digamos, la mensajería, más que todo de WhatsApp, digamos, o de texto, es lo más usual, digamos, para poder hacer las comunicaciones laborales. Entonces, ¿eso funcionaría, digamos, como una prueba para demostrar la relación laboral? Bueno, tenemos problemas con los mensajes privados a nivel probatorio, porque si eventualmente la parte del confiar lo rechaza, hay un problema de, pues, intimidad que no podemos solventar. Entonces, yo lo dejaría como un segundo recurso, lo que tiene que ver con mensajes privados o comunicaciones privadas, ¿verdad? Por la privacidad de las comunicaciones. Entonces, pero, pero podría intentarse, vamos a ver, como un recurso, pero, pero yo echaría mano de otras, de otras circunstancias. Por ejemplo, familiares, que les constan que usted iba siempre a trabajar a esa finca. Problemas, colillas de pago, a veces no hay, porque pagan en efectivo. O pagan por transferencia, pero quien hace la transferencia es una persona que no es la empresa, o es una persona particular, ¿verdad? Pero, o algún comunicado, pero sí tenemos problemas con la mensajería privada. No ha sido, algunas, algunas sí lo ven, pero, pero, sí, sí, es, sí, es complicado. No es, no es tan, hay jueces que sí admiten esa prueba, algunos otros no. Sí, yo lo dejaría como un segundo recurso. Y sí, efectivamente, como pusieron aquí en el chat, hay, hay empresas que no dejan tomar fotos de las condiciones laborales, ¿verdad? O sea, es totalmente ilegal, porque, tipo, es un, es un, es un derecho que tiene el trabajador, pero, pero, sí, tendríamos que buscar todo tipo de, eh, de, 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 de forma de demostrar esa relación laboral. Normalmente lo que hemos hecho nosotros es tenerla por demostrado con testimonios de personas, eh, cercanas a la persona trabajadora, que les consta que ellos lo vayan a trabajar ahí, que lo vayan a entrar, que siempre se iba todos los días de la mañana a hacer esa empresa, que lo vayan a entrar, lo vayan a salir, familiares, la esposa, la mamá, hijos. La prueba puede ser muy variada, y no, no tiene que ser necesariamente prueba directa. Y creo que Fernanda había pedido la palabra. Había pedido que se le habilitara el micrófono. Dice, pero si la empresa no tiene documentado en la política la restricción de uso de video, luego no puede decir nada, no, no podría decir nada, no hay, porque si no está dentro del, dentro del reglamento de la empresa, la prohibición de tomar fotos, siempre y cuando tomar fotos o video no interfieran con las labores, no es, no es ilegal y no podría alegarle nada en contra de la persona trabajadora. Por eso, no hay ningún problema en ese sentido. Siempre y cuando, eh, este procedimiento de tomar fotos o video no, no implique, eh, interrupción de las labores de la persona o de los restos de compañeros que están laburando. ¿Qué pasa en la, cuando a nivel de tercero? Quisiera consultar a nivel, dice Fernanda, por si ya. Ah, este me subió el chat, un segundito, vamos a ver. ¿Qué pasa? Ah, quisiera saber a nivel de terceros, ¿qué sucede? Por ejemplo, si se subcontrata un servicio de construcción o de obra pública. Sigo si pueden encender micrófonos. Ok, eh, nivel de terceros, la subcontratación, lo que nosotros llamamos la tercerización o outsourcing, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, y yo no sé si estará refiriéndose a ese tema, en las instituciones públicas, entes bancarios o empresas, se subcontrata, por ejemplo, el servicio de vigilancia o el servicio de limpieza, mantenimiento de la empresa, a otra empresa, y esa empresa pone los trabajadores, es el outsource y la subcontratación. En esos casos, el responsable no va a ser el beneficiario final, sino la empresa que contrata directamente a los trabajadores. Porque para la empresa que recibe la prestación, pues no hay responsabilidad a la póliza, y la responsabilidad ante el instituto y ante el trabajador lo tiene la empresa de outsource. No sé si a eso se estaba refiriendo, pero en esos casos de subcontratación, quien es el ente patronal, se supone que debe ser solamente la empresa de outsource. No sé si alguien más tiene alguna consulta para, o si desean intervenir para cederle la palabra. Tal vez, Mónica, si les abrimos los micrófonos, no sé si se podrá abrir los micrófonos a todos. Acá Fernanda, acá voy a activarle el micrófono a Fernanda. Adelante, Fernanda. Sí, buenos días. La estaba pulsando desde hace rato. Sí, era un poco lo que usted mencionaba sobre los entes públicos, que en general tenemos mucho ese tema de que se contratan, no sé, para obra pública, o para vigilancia, ¿verdad? Entonces, en caso de que uno de esos, de esas personas trabajadoras tenga una enfermedad o le ocurra un accidente, nosotros como ente contratista, ¿verdad? Sí. ¿Tendríamos alguna responsabilidad sobre el hecho? No, aquí no hay responsabilidad objetiva. La responsabilidad la tendría la empresa que presta servicio. Porque se ha permitido el outsourcing más bien como para que eventualmente el ente público o la empresa privada, porque también esa privada se da, pues pueda reducir sus gastos de gestión. Y uno de esos gastos de gestión es que se desentiende de la seguridad social y planillas. Es un ahorro muy importante. Entonces, en este caso, la responsabilidad la tendría la empresa, la empresa de outsourcing, por ejemplo, la que presta los servicios de limpieza o de mantenimiento o de vigilancia. Bien, tiene a la mano el 1731-770, como una cédula. Si gusta, es que tiene el micrófono apagado. Ahí veo que otra persona tiene la mano levantada, pero no me parece el nombre. Voy a cederle la palabra. Parece como el número de cédula, parece. Ajá, sí. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Mi nombre es Randa. Mucho gusto. Mucho gusto, Randa. Muy amable. Cristian. Sí, básicamente es hacer hincapié en la prueba documental con referencia a correos institucionales o bien los errores que la institución provee. Eso, desde el punto de vista de descargo jurídico, es válido, ¿cierto o no? Vamos a ver, ¿a qué se refiere con descargo jurídico? Me refiero como prueba documental para pretender llevarlo a la vía judicial. En el caso de que se considerase que una situación X de enfermedad, llámese crónica o aguda, no se agrava, alegan no agravarse por una condición laboral cuando implícita está que hay una exposición a X contaminante o un estrés térmico, qué sé yo. Sí, los correos institucionales, en este caso, sí, porque tienen relación, se supone que toda esa mensajería que se hace con relación a la labor, a la persona, tienen relación con la actividad laboral. Entonces, sí es prueba. Sí, sí, los correos institucionales sí es prueba. Por ejemplo, pienso yo en este momento, yo los he visto en muchos casos de acoso laboral, donde el patrono acosa laboralmente al trabajador o lo discrimina, que le pone muchas tareas, no carga mucho con labores o incluso hasta lo insulta por medio de mensajería oficial. En este caso, sí es prueba válida, es muy importante. O en el caso, por ejemplo, de estrés térmico, si el trabajador le dirigió un oficio por medio del correo institucional al patrono diciéndole que si por favor le puede dar implementos de protección, y son reiterados, esa documentación, esa es una prueba totalmente válida. O en su efecto que en el manual de puestos se establezca claramente definidas las funciones y se le asignen otras que no necesariamente aparezcan en el manual, como por ejemplo, desempeñarse en otro lugar muy diferente, en donde en principio está asignado para prestar sus labores, y ahí viene el descargo por parte, digamos, con las indicaciones dadas por la jefatura vía correo electrónico, por ejemplo, vía correo institucional me refiero. Sí, sí, exacto, es una prueba totalmente válida. Como esas comunicaciones tienen relación o son para efectos laborales, sí, es una prueba totalmente válida. Esas comunicaciones sí pueden hacerse valer en el proceso jurisdiccional. No hay ningún problema. Perfecto, don Cristian, muchísimas gracias. Mucho gusto, don Randall. No sé si alguien más tiene otra consulta o si ya pudieron evacuar todas las consultas en el chat. Al inicio había una consulta a don Randall, pero no sé, tenía que ver con lo del cáncer de piel, pero era con una persona jubilada. Ah, sí, aquí la tengo, creo que Fernanda dice, buenos días, ayer nos indicaban que en el caso de cáncer de piel en Costa Rica no es visto como enfermedad laboral, aunque la OMS haya indicado que sí. ¿Se podría realizar el reporte ante el INSS? Sí, claro que sí, sí, no hay ningún inconveniente. Porque como les digo, el INSS muchas veces tiene criterios muy restrictivos sobre el asunto. Si se llega a demostrar que efectivamente el cáncer se originó por las condiciones en que la persona estaba prestando servicios, eventualmente sí puede ser interpuesto un proceso por riesgo de trabajo. En ese sentido no hay inconveniente. Le digo, no conozco cuál es el alineamiento que tiene el Instituto Nacional Seguro sobre el cáncer de piel en este momento como riesgo de trabajo, pero eventualmente sí. Nosotros tenemos que valorar que el riesgo de trabajo tiene que valorarse como números apertos. Números apertos es que no puede agotarse en una lista determinada, porque cada vez las condiciones son diferentes, las condiciones en que se prestan servicios varían, los padecimientos pueden variar, entonces sí tenemos que valorarlo de forma amplia, que se llegue a determinar o que no se llegue a determinar como riesgo de trabajo. Y si el cáncer de piel eventualmente reúne las condiciones probatorias para determinar que se originó por la prestación de servicios, o la prestación de servicios fue un elemento desencadenante de la enfermedad, sí puede valorarse. Aunque el Instituto lo rechaza, entonces quedaría abierta la posibilidad del riesgo de trabajo. Incluso aquí como puso Laura en un mensaje también, cuando se usa mucho la computadora, se lo dio a una persona dedo de gatillo, y el himno le quiso atender porque no lo considera una enfermedad laboral, aunque el médico dijo que eso se ha dado por mucho uso de la computadora. También eso es un riesgo de trabajo, una enfermedad laboral, y la persona pues tiene abierta la posibilidad de interponerla en la universidad. La demanda respectiva ante el proceso, ante el juzgado de seguridad social o juzgado laboral competente, y que sea, entonces, por medio de la prueba técnica, o la prueba pericial, que se determine si efectivamente ese padecimiento tiene relación con las labores que estaba desempeñando la persona trabajadora. Tengo uno más aquí de Erika, dice, tengo un caso de una persona ostomizada que es técnico en mantenimiento, y el médico tratante le dio recomendación adecuar funciones, viene muy amplia. Dice que no se debe levantar peso excesivo y realizar labores externoantes. Entonces, ¿cómo se debe readecuar? Puede, vamos a ver. ¿Puede el patrón o pedir una ampliación a la caja? Sí, ya esto, si este caso, si el padecimiento de la persona no tiene relación con las labores, sino es un padecimiento ya preexistente o lo tiene por sus condiciones de salud, ya no entraría dentro del régimen de riesgos de trabajo, entraría dentro de la seguridad social y sería atendible por el régimen de varía de peces y muerte. Debería entonces la caja con su licencia del seguro social extender la recomendación al patrono para que él pueda readecuar las funciones del trabajador. Pero sí le correspondería a la caja, no al Instituto Nacional de Seguros. Eventualmente sí es seguridad social, pero ya no entra dentro del régimen del riesgo de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, don Randall, por la presentación y la aclaración a todas las consultas que nos han estado presentando todas las personas participantes. Muy agradecida con su participación de parte del Consejo de Salud Ocupacional al extenderle el agradecimiento y bueno, y esperamos que a futuro también nos pueda seguir acompañando en otras actividades. Si no hay más consultas, entonces de esta forma damos por finalizado el webinar, agradeciendo su participación y su presencia. Y bueno, y no sin antes invitarlos o invitarlas a que nos sigan acompañando a las diferentes transmisiones en vivo y capacitaciones que estamos realizando en el marco de esta campaña. Acá les estoy compartiendo en el chat la transmisión que vamos a tener mañana a las 10 de la mañana que también está relacionada con el tema de estrés térmico, con el tema diseño y construcción de edificaciones, la importancia del confort térmico. Entonces, seguimos hablando sobre estos temas, ¿verdad?, que son tan relevantes y como ya don Randall nos mencionaba que tienen que, que tenemos que conocer todos y todas. Así es que muchísimas gracias a todos y a todas y a don Randall por acompañarnos esta mañana y entonces nos veremos si Dios lo permite mañana y en el resto de las transmisiones de la semana. Que tengan un buen día y nos vemos pronto. Igualmente, muchas gracias a todos por la atención. Un placer.